No entiendo como si hay un pecador, ni siquiera cruzó a ti No arreglaste todo, no te deseaste nada Como naciendo la cuenta que hay en ti, que todos mis errores No me despreciaste, sino que me abrazaste Diste tu sangre por ti, diste tu vida por ti No diste todo por ti, mi Jesús Diste tu sangre por ti, diste tu vida por ti No diste todo por ti, mi Jesús No te deseaste nada 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 No te deseaste nada